De la misma forma que los vecinos y vecinas de Salburúa ya ven muy avanzadas las obras de la extensión del tranvía a su barrio, quiero que las personas que aquí vivís en Sabalgana podáis ver dichas obras cuanto antes también en el vuestro. Por eso no vamos a esperar el soterramiento y ya hemos aprobado licitar el estudio informativo que permita que el tranvía llegue cuanto antes a este barrio de Sabalgana. Beraz, gauzak ondo baldin badoaz, pentsatzen dugu 2018 urterako lanak hasiko direlament Sabalganan tranvía aiegatzeko.